¡Suscríbete al canal! Ya En este capítulo, como les estaba diciendo Vamos a ir al día 10 y al día 11 Veamos que acontece chicos en estos días Porque hubo otra explosión más Malita sea, esto fue por mi culpa, pero bueno Conlequia remete contra los suyos Serie de desaparición basada en pruebas falsas Cresting, otra crítica del ataque Los hombres bomba Marcan la rutina 2 de diciembre de 1982 Veamos, el segundo día de diciembre señores Veamos que pasa Eh, la autoridad Dimensional de las personas de Cresting Se dará hoy su puesto fronterizo Condúzcase con extrema corrección Ok, dice que va a visitar mi puesto fron... Ah, aquí está bien, debe ser este Supongo No puede ser mal, ¿verdad? Joder Pero puedo hacer esto Oh yeah baby, oh yeah, oh sí, oh sí Oh nena, listo, oh sí, oh yeah Basta Bien A ver, habla pues perra Así que usted es el inspector de este puesto Eso quiere decir que está bajo mi irresponsabilidad Ha recibido 10 o menos estaciones Puedes que confiar en la lotería fuese un error Espero que esto les sirva de motivación Cuéntalo aquí en la pared Ok, ¿qué es esto? Voy a pedir un reconocimiento, vamos A la mediocridad A la mediocridad del hijo de su pinche puta madre A la mediocridad ¿Qué le pasa en la cabeza? A la mediocridad me dice Cabrones que son, eh Son unos cabrones Pero bueno, en fin Papeles por favor, eh ¿Cuál es el motivo de su viaje? Tránsito ¿Cuánto tiempo va a estar en esta verga? Un par de días Antegria, Gloriana Antegria, Gloriana Está bien Pues es hombre No dice el peso por aquí En ningún lado Bueno, en fin Conducidad 83 12 del 82 Está bien Dos días tránsito Mikhail Nukulselku Está bien Antes estaba bien Parece que todo está bien Sí Pues usted va a pasar, joven Usted va a pasar con confianza Así que puede Puede continuar el camino de la vida Pase, perrita, pase Sigamos Espero no estarme equivocando en algo, eh 57 ¿Cuál es el motivo de su viaje? Me viene de paso Estaré aquí dos Estaré aquí dos días Esto, perra, esto Puedo detenerle, por favor Vamos Perfecto Ya era hora, eh ¿Qué está pasando? Te estoy deteniendo, perra Siguiente Siguiente Vamos Me siento mal por esa falla, eh Pero bueno ¿Motivo de su viaje? Pocas semanas Turismo, pocas semanas Hijo de tu pinche madre Te vas a tu casa Ay, pobrecito ¿Lol? 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 Atacaré como si eres salvaje Dice ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a este hombre? ¡Au! ¡Oh! 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 ¡Miren como les se van! ¡Miren como les se van! Tiene que ser un maldito Un maldito país Comunista, eh ¡Qué goce! Ok, voy a vivir con mi marido Inmigración para siempre Esto está Esto está mal, compañera Esto Lo siento mucho Te voy a poner ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena tu caso, compañera! ¡Qué pena tu caso! Siguiente, siguiente Tengo que hacer así Ya tengo que aprovechar para hacer esto, eh Si no, voy a sufrir Si ves, por ejemplo, esto Pasaporte ¡Hijo de su puta madre, eh! ¿En serio, tío? ¿Qué le pasa a la cabeza, pues? Es una foto vieja Tomar huellas Tomar huellas, vamos Seguimos viendo lo demás Nacimiento está bien No pareces mujer, perra Ah, está bien ¿Cómo te llamas? Alexi Está bien No me lo creo, eh No me lo creo Pero estás bien Pues tengo que probarte, eh ¿Qué más puedo hacer? Siguiente, siguiente Vamos Tengo que aprender a usar bien esto, eh ¡Lol! Otra vez Yo no entiendo cómo la gente viene Mañana empieza todo Déjeles pasar ¿Qué es esto? ¿Y esto? Ah, miren Hay unos puntitos Puedo poner aquí un puntito Y aquí otro puntito Dejémosle Dejémosle Ahí Espera, va muy bien Ahí Mikhail Sarasasa Sus papeles, por favor Vengo a trabajar Duración de sustancia 12 semanas Está bien Trabajo 12 meses Está bien la fecha La fecha, la fecha Está bien Mujer Yurko Imporia Yurko ¿Está bien? ¿Está bien Imporia Yurko? No está bien Imporia Yurko Compañera Desperate Ah, tengo que sacar Ay, joder Mapa de la zona Imporia Aquí esto Y esto no está bien Vamos Puedo detenerle Vamos Detenida, perra Siguiente Siguiente, siguiente Vamos No me vengas a perder el tiempo Por favor Mikhail Sarató ¿Cuál es el motivo De su viaje? Voy a emigrar A Storska Eh, ya Pero no tienes Joder Espérate, no es este Es este Ya, perfecto Eh, híjole Tu pinche madre, eh Ya se me olvidó hasta que quería Inmigración Está bien A ver 12 del 82 16 Está bien Esto está bien Yurko Colequia Está bien Eh, inmigración para siempre Esto está bien Pues parece que todo está bien, eh Así que puede pasar, señorita Quiero notar estos nombres Mikhail Saratov Voy a anotar en un lugar Espérate un segundo Quiero visitar a unos amigos Duración de su estancia 8 semanas Turismo Pues está bien Está bien esto Eh, Peter Sosaso Antegria San Marmero Antegria San Marmero Está bien Usted Está listo para pasar, joven Creo que es Ah, no Ah, no Está caduco Está caduquito Esto no pasa, joven Usted no pasa de aquí Usted no pasa Siguiente, vamos Siguiente A ver ¿Cuál es el motivo de su viaje? Vengo a vivir con mi marido Inmigración para siempre Mujer Otra vez vivir con su marido Imporia My hand ¿Está bien eso? Imporia Ajá, está bien Eh, 83 82 está bien Parece que todo está bien, eh Mujer No dice nada del peso Así que Puede pasar Puede pasar Vamos Siguiente No ¿Qué dices? Hombre What the fuck A ver Arstorska Es de Orsberg Bonner ¿Está bien Orsberg Bonner? Sí Venor Bonner, Benor Bonner, está bien Eh, Lotosca Jona Eh, ¿Cuánto pesas, perra? 48 está bien Si se parece Pues parece que todo está bien, eh Así que espero que no me estés Jugándomelo un poco, eh Siguiente, vamos ¿Cómo te llamas, perra? Ah, ¿Y ahora qué? Altura ¿En serio? Altura Tengo que ver tantas cosas Maldita sea A ver A ver Altura 179 está Sí está bien Joder Esto está muy difícil, eh Esto cada vez se pone Más difícil Nacimiento Está bien Hombre Peso 92 Aquí Ay, joder Bueno, pues aprovechemos Un segundo Vamos a dejar aquí Un segundo En la pausa Y vamos a ponerle Mikhail Saratov En el papelito que tengo aquí De este papelito de aquí Si le ven Entonces si le ven En esto vamos a poner aquí Los nombres de los tipos Porque si no voy a olvidar Mikhail Aquí abajo Mejor Un segundo Chicos No se me lo hacen Por favor Mikhail Saratov Ok Y el otro Se llama Estefany Graire Estefany Graire Vengo la cartas Estefany Graire Ya Las dos tienen que pasar Un hombre y una mujer A ver Si le quito la camina Vamos a hacer un experimento otra vez Si le quito la camina De la beca olefación Deberían estar bien Pero Con hambre ¿Verdad? Vamos a ver Bueno Ok chicos Un mini corte Lo lamento mucho Pero Deja de grabar sin querer Así que ni modo No me di cuenta Hasta que estaba en la mitad De esto Así que en fin El espionaje interno De Antegra Lo descubierto Esto ya leímos ¿Verdad? Lo lamento Lo lamento Es que me hice bolas Y me atufé Y pensé que estaba grabando Y no estaba grabando Así que lo lamento mucho Pero bueno En fin 3 de diciembre del 82 Chicos Me pasé hasta la parte del troll Así que vamos a ver Se supone que Tengo que revisar los sellos Ok chicos Eso es lo que decía Tengo que revisar los sellos Y según tú Tú eres de Obristán Eso está bien Dos meses Está bien Pero por ejemplo Tienen que ver el sello Chicos Van a ver aquí en este segundo Esto ya sé Por eso les digo Vamos a documentos El permiso de entrada Y aquí vamos a ver que Tiene esto al revés Ok ¿Ven? Tiene el sello mal Y le detengo Vamos Detenida Compañía Vamos Vamos Siguiente por favor Que no quiero perder el tiempo Y aquí venía el troll Creo Hasta ahí me quedé Hasta el troll Ajá Ahí está chicos Ha regresado nuestro querido Georgie Georgie Tenía todo bien Así que vamos a dejarle pasar ¿Sí? Por fin Tiene todo bien No ha sido fácil Ni barato Dice Vamos Vamos Pasaste compañero Y me da un centavo Creo Ahí está Me da un centavo No sé por qué Pero bueno Gracias por tu centavo Amigo Sigamos Uy 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 Acordemos cómo se llama este hombre Porque después me olvido Y no será un problema Stephen ¿Qué mal al otro? Viene de paso Un par de días Un segundo Esperen un segundo Ahí está Ok Entonces dice que viene de paso Tránsito dos días Está bien Está bien El 12 del 82 83 Esto Está bien Misactivá Mujer Obristán Mergerus Está bien Ah El este está mal El este está mal Espérate Documentos Permiso Acabo de fijarme De que esto No está bien compañera Acabo de fijarme Que el permiso de entrada Está mal Así que te detengo Perra Pobrecita Pobrecita Le detengo amiguita Pase Pase rápido Siguiente Vamos Lol El guardia Buenos días Buenos días Ha detenido a 6 personas O sea me tienes que dar 15 dólares compañero 5 dólares 5 dólares Pero que me estás comentando Como que 5 dólares Pero que le pasa en la cabeza Me traes 10 dólares Mi mujer está enferma Los vecinos no dejan de extender La infección Ojo Esto no Esto es lo que Me quedaba tras comprar la medicina Te daré el resto La próxima vez Detuve a 6 personas compañero Que más quieres Me tienes 15 dólares Y tu tienes 30 No sé En fin Mikhail Zaratov A ver Su papel es por favor Motivo de su viaje Vengo a visitar A unos amigos Su estancia Dos meses ¿Está bien el sello? Si está bien el sello Lo que quiero ver Es esto Que no me gusta la cara Porque no se parece mucho El código está bien Leonid está bien Dos meses Tus llamas Leonid está bien el nombre No tiene ningún alias Pero eso no hay ningún problema Ay idiota A ver Te vas a tu casa Te vas a tu casa perra Bueno te vas a la cárcel De hecho Vamos Atrapada compañero Atrapado Te fuiste Te fuiste Vamos Vamos Siguiente Siguiente Rápidamente necesito dinero chicos Porque eso está medio complicado A ver A ver tú ¿Cuál es el motivo de tu viaje? Zarató Miquel Zarató Miquel Usted pasa joven Porque yo quiero ser un maldito Un maldito Un maldito terrorista Así que pase joven La orden se alza Vamos Pasó Miquel Miquel ¿Cómo se llama el siguiente? No Ya sé que es un protocolo Pero bueno Stephen Y sé qué Vengo a hacer turismo Duración de su estancia Tres meses A ver Turismo tres meses Esto está Esto está Con fecha equivocada Compañero Acabo de verme Ay pobrecita Ay no pudo venir antes Siguiente Siguiente Stephanie Gracier Stephanie Gracier Sus papeles por favor Trabajo Trabajo Un año está bien Está mal esto Estoy viendo que está mal Permiso de entrada ¿Verdad? No se está bien Joder Joder hermano Colequia Mujer Se tienen que hacer muchas cosas Esto está bien Esto está bien Esto está bien Pesca Ana Cacova Ana Ni sé qué Yurko Mujer Colequia Yurko ¿Está bien? Sí está bien Colequia Yurko El código Este está bien Creo que todo está bien Aprobado Espero no haberme equivocado Esta vez En teoría tiene bien Los sellos Así que Sigamos A ver No ¿Qué dices? Permiso de trabajo Falsificado Pero tenía bien El sello ¿Qué te pasa En la cabeza? ¿Cómo te llamas tú? Loren ¿Qué? ¿Qué? Paso Par de semanas Está bien eso Está bien Pero miren El sello Está bien Ah el permiso De trabajo Estaba falsificado ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso? Que un peñero Bueno no importa Mujer A ver Espérate 82 Estás caducada Tú Y tú Y seguimos ¡Carajo! Me pongo Me pongo Medio En serio Tú Y tú Y Disculpa A tu casa Vamos Vamos A tu casa Joder Voy a quedarme sin dinero Por suerte me llevan Estas cinco balas Que me van a ayudar a vivir Pero bueno Motivo de su viaje Quiero abrir el país Estar aquí 60 días ¿Está bien eso? Turismo dos meses ¿Está bien esto? El nombre está mal ¿En serio? ¿Te creeré compañero? ¿Marcus? A ver ¿Ah sí? ¿Qué lo diría? Esto no es idiota Está bien Entonces te voy a No tío Ahora Te voy a probar tu No, no, no Caducado 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 Un por si acaso Adiós A tu casa compañero ¿Qué tienes mal? Siguiente Siguiente Vamos Turismo 14 días 82 83 Está bien Está bien El nombre está Joder 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 Eh 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 Su documento es falso Y te vas a la cárcel Vamos Espero que me den dinero Por detenerla A las personas Eh Porque si no estoy jodido Estoy realmente jodido Vamos a tu casa Bien, bien, bien En cama y con hambre Ostras Ahí sí te he dado dinero No te jodas sin marca Para quemarlo Mmm Mejora de garita Atajos en el reglamento Eso está bueno Chicos Me quedo con 60 Pero pierdo 15 dólares Porque está enfermo mi amigo Mi hijo, para lo que bien dicho Y todos tienen hambre No quiero un regalo Porque me huele A que esto es un soborno Que me va a hacer perder Este juego es muy troll Así que no Mejor no veo tonterías Así que Pasamos La historia secreta de Arstorska En imágenes y palo Esto lo veremos en su momento Chicos No sé qué pasó con esto Pero bueno Se apunta al sabotaje Como causa de desmoronamiento De un túnel En fin chicos Vamos a dejarlo por aquí Ya saben Denle like Suscribanse a favoritos Y pásense por mis demás Serios, ok? Un saludo gigante para todos Esto fue Papers, please Y yo soy Roboto93 Adiós amigos Bye Bye Woo